Tenemos cosas más... Hízan, calla. Manejas bien la hoja. Dejemos que Eivor disfrute de su regalo. Vamos. Eivor, vamos a dar un paseo hasta los muelles para tomar el aire. ¿Qué opinas de mis nuevos amigos? Creo que son tan generosos como peligrosos. Entiendo lo que dices. Y son personas instruidas. Manejan los números y la escritura como si fuesen magia. Basim me ha enseñado mucho sobre el mundo. Te lo contaré todo en el momento oportuno. ¡Oh! He extrañado el olor de estas tierras. ¿Has vuelto para quedarte? ¿O tienes pensado unirte a esa hermandad secreta? Olvida eso ahora, Eivor. Esta noche volvemos a ser una familia. El aquí y el ahora es lo que importa. La familia, el clan, la gloria. Te he extrañado, hermano. He extrañado tu claridad de ideas y tu valentía. Son cosas que nos han faltado estos últimos meses. Me halagas, matalobos. ¡Sigue! ¡Sigue! Siempre. Este fiordo se me ha quedado pequeño, o igual soy yo el que ha crecido. Hay mucha vida más allá de estos colmillos de piedra que nos rodean. Inglaterra, Irlanda, Francia. Son lugares prósperos que podemos conquistar. Mañana nos enfrentamos a Kiotpe para recuperar las tierras que nos arrebató. Luego empezaremos a construir nuestro propio reino. ¿Puedes contar conmigo para eso? Bien. Ahora ve a descansar y ven aquí en cuanto amanezca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!